Jesús, aquí está de nuevo tu hijo Ayúdame, ayúdame Muchas veces he sufrido en la vida Pero de Jesús nunca me he olvidado Muchas veces también he llorado Pero nunca olvido lo que hiciste conmigo Muchas veces he sufrido en la vida Pero de Jesús nunca me he olvidado Muchas veces también he llorado Pero nunca olvido lo que hiciste conmigo Por eso es que no sé vivir sin Jesucristo Porque Él está conmigo en las buenas y en las malas Por eso es que no sé vivir sin Jesucristo Porque Él está conmigo en las buenas y en las malas Señor bendito ven a mí Porque sin ti no sé vivir Señor bendito ven a mí Porque sin ti no sé vivir Eres mi vida, eres mi amor Te necesito mi Señor Eres mi vida, eres mi amor Te necesito mi Señor Te necesito 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 mi Señor Y ayer mandé al pueblo cristiano Dios les bendiga Y a Meleison en Medellín Maravillá Música Dios mío, dame valor Pa' poder seguir luchando Música Y dame la fuerza Pa' seguir en tus caminos Música Dios mío, dame valor Pa' poder seguir luchando Música Y dame la fuerza Pa' seguir en tus caminos Música Señor bendito, ven a mí Porque sin ti no sé vivir Música Señor bendito, ven a mí Porque sin ti no sé vivir Música Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Música Música Te necesito Música Te necesito 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 Te necesito